¡Súper generación! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la obra! ¡Gracias! 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 Un poquito a mí, sujadero de llorco Mi cuantos de la misma Os oigo de lloran Y hay un poquito de exigmas Y en exigmas con quien salva Por lo que, salga la nota Por lo que, por lo que, por lo que no tomaba y y y Criper, y Criper y Criptan. ¡Vamos! No te sé, te. Él tiene la pelada police. ¡El me cancro! Ma... Ma... Para... Bola, te. Guide... ... eras... ¡Pido! No bueno, no편as de apartada, y está en la tuva, y usted le ha hecho en la tuva, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!